Palabras de la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ministra del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Hirry! En este momento vamos a escuchar palabras de la Ministra del Poder Popular para la Defensa, la almiranta en jefe, Carmen Manil, lo que será parte de la entrega del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana Gladys Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadana Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Ciudadano Ciro Araujo, Defensor Público General. Ciudadano Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo de la República. Ciudadano Nelson Merentes, Vicepresidente para el Área Económica y Ministro del Poder Popular para las Finanzas. Ciudadano Miguel Rodríguez Torres, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y demás integrantes, compañeros del Gabinete Ejecutivo presente. Ciudadano Almirante en Jefe, Diego Alfredo Molero Bellavia, Ministro del Poder Popular para la Defensa, saliente. Ciudadano Mayor General Wilmer Omar Barrientos Fernández, Comandante Estratégico Operacional, saliente. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional, entrante. Ciudadano Mayor General Carlos Alcalá Cordones, Comandante General del Ejército, saliente. Ciudadano Mayor General Alexis López Ramírez, Comandante General del Ejército, bolivariano, entrante. Ciudadano Almirante Diego Antonio Guerra Barreto, Comandante General de la Armada Bolivariana, saliente. Y Ciudadano Alberto Pinto Blanco, Comandante General de la Armada Bolivariana, entrante. Ciudadano Mayor General José Gregorio Pérez Escalona, Comandante General de la Aviación Militar, bolivariana, saliente. Y Ciudadano Mayor General Giuseppe Yofrera Llorio, Comandante General de la Aviación Militar, bolivariana, entrante. Ciudadano Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional, bolivariana, saliente. Y Ciudadano Mayor General Justo Noguera Pietri, Comandante General de la Guardia Nacional, bolivariana, entrante. Ciudadano Mayor General Gustavo Enrique González López, Comandante General de la Milicia, bolivariana, saliente. Y Ciudadano Mayor General José Antonio Briseño Moreno, Comandante General de la Milicia, bolivariana, entrante. Ciudadano General de Brigada Alexis Rodríguez Cabello, Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, saliente. Ciudadano General de Brigada Manuel Bernal Martínez, Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, entrante. Ciudadano Mayor General Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y demás integrantes del alto mando militar. Ciudadano Jorge Luis García Carneiro, gobernador bolivariano del Estado Vargas. Ciudadana Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadete, tropa profesional, tropa listada, músicos militares y personal civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy nos acompañan. Distinguidos familiares que nos acompañan, invitados especiales, periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación social. Buenos días a todos los presentes, autoridades civiles y militares y al glorioso pueblo venezolano. Asumiendo con humildad el mandato con que me ha honrado nuestro Comandante en Jefe, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, me dirijo a ustedes para compartir algunas reflexiones. En este día, cuando Dios Todopoderoso ha querido ponerme al frente de un nuevo reto profesional, mi corazón de mujer combatiente rebosa de júbilo ante esta nueva oportunidad de ofrendarle mis mejores esfuerzos a una patria verdaderamente libre. Quiero agradecer en primer lugar a nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro, por la confianza que ha depositado en mi persona para ocupar el cargo de Ministra del Poder Popular para la Defensa. Un altísimo honor que acepto con la humildad de una soldada de la patria que durante 29 años ha transitado en los caminos de esta hermosa carrera militar, manteniendo siempre la premisa del irrenunciable compromiso con nuestra amada Venezuela y con la firme convicción de que el servicio al pueblo venezolano y la construcción de la patria buena y bonita es siempre el camino correcto. Permítanme parafrasear al Padre Libertador. Yo he seguido la carrera de las armas para merecer las bendiciones de nuestro pueblo. Desde mi humilde posición también yo espero estar a la altura de la tarea y merecer esas bendiciones al frente del Ministerio de la Defensa. Sé que asumir esta altísima responsabilidad representa un compromiso con el pueblo venezolano. Desde aquí les digo que no daré reposo a mi brazo ni descanso a mi alma para honrarlos con mis mejores esfuerzos y sobre todo con toda mi lealtad para enfrentar el cumplimiento de todas las tareas que el pueblo espera de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue entre las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde aprendí a querer y proteger nuestra patria. Y es también con los hombres y mujeres que conforman el estamento militar que hoy siento en mi corazón una gran responsabilidad. Es un compromiso que trasciende la honrosa tarea de comandar al pueblo uniformado porque implica al mismo tiempo hacerlo sentir representado por quienes detentamos la responsabilidad de mando. Cada día y en todas las circunstancias el Presidente Chávez nos enseñó y nos demostró que en revolución la autoridad sólo es plena cuando deriva del ejemplo. Del ejemplo de moralidad, de desprendimiento individual, de apego a los valores, nos decía el Comandante Supremo, recordando las palabras del General de la Dignidad, Omar Torrijo, que la jerarquía se conquista con actos ejemplares. Para los verdaderos patriotas el eslabón más alto de esa jerarquía es nuestro pueblo. El compromiso es también, por tanto, un compromiso con la revolución, un reto como revolucionaria. Las y los revolucionarios, especialmente los que enfrentamos responsabilidades de mando, estamos obligados a asumir la tarea de delegar a nuestros hijos e hijas una Venezuela en la que reinen los valores del socialismo, que son los valores de Chávez, la igualdad, la democracia participativa y protagónica, la honestidad, el sentido de la responsabilidad y el irrestricto apego a la justicia social. Como hija de Chávez, soy una soldada constitucionalista, leal al espíritu y a la letra de nuestra Carta Magna. Esos son los valores que han guiado todas mis acciones al frente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y seguimiento a la gestión de gobierno. Como Ministra del Despacho de la Presidencia, tuve el más alto honor y la más alta responsabilidad, estar al lado de nuestro gigante. Tuve la oportunidad de conocer esa mirada límpida, esos ojos preñados de amor, su firmeza y fortaleza, su corazón de patria, el honor de escuchar sus discursos profundos, pero sencillos, llenos de pueblo, de pasión, por cada rincón amado de su país, de su Venezuela. Sabía ser Chávez llano como su tierra de origen y siempre nos fue muy cercano. Él nos marcó el derrotero a seguir, nos asombró con sus bitácaras de ejemplos para afrontar los retos desde una óptica distinta, la de la inclusión y con una metodología propia, la de la unidad, siempre unidad, del pueblo con sus fuerzas armadas, civiles y militares, un mismo pueblo trabajando con de nuevo para alegar a nuestros hijos una sociedad de iguales, un mundo de vida enteramente fraterno. Es imposible no sentirlo, no homenajearlo, no dedicarle cada palabra. ¿Cómo no abocarlo hoy con el más puro amor cuando nos dijo hoy tenemos patria? Yo sé que cada venezolano patriota desde su casa o aquí, junto a él, en Miraflores, reconocimos en nuestro interior que fue él quien nos devolvió la patria, fue él quien nos llevó de la mano a redescubrir nuestra historia, a revisitar cada fecha patria desde una perspectiva protagónica, reflexiva y profunda. Fue él quien con su acuciosa visión de la historia trajo a nuestros hogares la llamarada sagrada de un Bolívar vivo, rescatándolo de los fríos pedestales y de las elevaciones vacías y protocolares de su natalicio. Nuestro padre Bolívar es hoy parte omnipresente de nuestra cotidianidad, reinterpretado desde la enorme capacidad del Comandante Supremo para romper paradigmas, para convertirse en nuestro norte y guía. Él nos dijo para reafirmarnos como pueblo, Bolívar es el pueblo de Venezuela, ese es el Bolívar. Y esa misma llamarada sagrada que aviva cada día la presencia del Comandante fue fuente de inspiración al escribir estas líneas. Llevada de su mano me resultó fácil entender que sólo envuelto por nuestra historia de las que nos hizo partícipe, podíamos ser Chávez multiplicado por millones. Chávez, lo sé y lo siento, es luminosa encarnación de todas nuestras luchas. Chávez volverá para siempre por todos los caminos. Y fue él, el nuestro gigante, quien encomendó la tarea de estar al frente de la importante trinchera de defensa popular de la revolución bolivariana. Los mayores enemigos de la revolución bolivariana están dentro de la revolución, son la burocracia, la corrupción y la ineficiencia. Nos dijo y al frente del ministerio nos encomendó enfrentar la ardua tarea de la rectificación, de la identificación de las ineficiencias, de extirpar la corrupción para así poder construir una nueva institucionalidad, una institucionalidad real y verdaderamente revolucionaria. Defender la patria desde el Ministerio del Poder Popular para el despacho en la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno ha supuesto coayudar a garantizar la seguridad e independencia de nuestra patria porque sólo seremos completamente independientes cuando seamos completamente soberanos en la producción alimentaria, en la producción de todas las manufacturas que requiere nuestro pueblo. Cada trabajador de cada empresa de producción socialista desde el agricultor de Varina hasta el obrero metalúrgico de Bolívar son soldados al frente de la defensa de la independencia de la patria. Ellos son garantes de nuestra soberanía. Y ha sido para esta humilde soldada de la patria por supuesto un orgullo defender esa trinchera junto a los y las trabajadores del Ministerio con el decisivo apoyo del presidente Nicolás Maduro como comandante de los nuevos inspectores de la presidencia y de la gran misión eficiencia o nada. Mi nuevo puesto de defensa de la patria al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supone un triple reto. Por un lado el reto de estar a la altura de los valores de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es la nueva Fuerza Armada que nos legó Chávez una Fuerza Armada que refundó al impregnarla de valores superiores de abnegación al servicio del pueblo soberano de entrega absoluta y hasta su último aliento a los más altos ideales de la patria. Su amor por la patria por los venezolanos y venezolanas especialmente los más necesitados fue colosal. Su honestidad toda prueba porque vivió con la más segura de la certidumbre de que sólo con la verdad puede ganarse el respaldo incondicional de un pueblo. Jamás se apartó de su disciplina férrea. Jamás se apartó de su disciplina férrea en el estudio en el cumplimiento del deber así como tampoco de la fe en su pueblo. Este pueblo venezolano que supera los retos que asume fue un maestro y ejemplo extraordinario con su enorme capacidad para asumir sus aciertos y sus errores. Su humildad para escuchar siempre opiniones y críticas y ese desprendimiento tan suyo que lo llevó a una vida austera en la que la felicidad vino siempre del lado del agradecimiento de un pueblo ante el deber cumplido y no a la acumulación de riqueza. Sin duda alguna ponerse al frente de una fuerza armada refundada en los valores y el ejemplo de tan extraordinario maestro es un gran reto. También es un reto desde mi dimensión femenina. Como mujer y soldada de esta gloriosa fuerza armada venezolana y bolivariana esta honrosa posición que hoy asumo no habría sido posible si el espíritu luminoso del comandante Chávez no hubiese despertado y rescatado a la mujer venezolana de ese letargo discriminatorio que nos condenaba a ser el sexo débil. Su concepción feminista nos abrió las puertas para incursionar en campos que estaban reservados a los hombres producto de siglos de gobiernos capitalistas patriarcales y excluyentes por naturaleza. ¿Cuánta razón tiene la compatriota Alba Carosio en su ensayo de los retos del socialismo feminista del siglo XXI? El socialismo sólo puede afirmarse sobre nuevas relaciones sociales sin dominación lo cual implica la revolución en lo inmediato en la vida cotidiana e incluye una nueva manera de ser mujer y hombre la transformación socialista está entrelazada con la transformación de la institucionalidad que subordina a la mujer. Gracias al comandante las mujeres venezolanas estamos hoy presentes en el día a día del acontecer de nuestra patria en todos los ámbitos desde el laboral hasta el militar desde la última soldada que se une a nuestras fuerzas armadas hasta la más antigua tenemos hoy la oportunidad de crecer y aportar todas nuestras potencialidades sensibilidades y tesón a esta obra profundamente humana e incluyente que inició nuestro comandante supremo y que estamos obligados a continuar por el bien de nuestro presente y para asegurar el futuro de las nuevas generaciones digo con la digo con la gran poeta estadounidense Margaret Randall no se puede hacer la revolución sin nosotras pero el mayor reto sin duda de cara al pueblo venezolano nuestro amado pueblo la fuerza armada hoy en el marco de la unión cívico-militar tiene un papel activo y protagónico en la construcción de la Venezuela potencia en la transición al socialismo esta fuerza armada no es ya la fuerza armada diseñada para reprimir al pueblo es la fuerza armada nacional bolivariana que defiende la patria sus fronteras exteriores e interiores la fuerza armada que protege nuestro sistema eléctrico nacional la fuerza armada que ha colaborado activamente para garantizar la alimentación del pueblo la fuerza armada que lucha contra el contrabando que drena los recursos de la patria y es la fuerza armada que hoy patrulla las calles para defender la vida de nuestro pueblo hoy de verdad estamos cumpliendo con el mandato de mi general bolívar estamos empuñando nuestras espadas en defensa de las garantías sociales de los derechos del pueblo no olvido que esta fuerza armada es el fruto de la concepción más pura de la visión que motivó a nuestros gigantes en su transformación a fondo esta transformación que continúa que no se detiene nos obliga a mirar hacia atrás pero también hacia adelante para comprender lo que nos distancia de esos paradigmas que mantenían alejado al pueblo uniformado del pueblo sin uniforme que mantenían dividido parafraseando a nuestro comandante supremo al pueblo mismo la revolución bolivariana ha sido la partera histórica de esta nueva fuerza armada se ha hecho mucho hasta ahora pero aún nos queda mucho por hacer el presidente Chávez hablando sobre Bolívar citaba a Martí lo que él entre paréntesis Bolívar no dejó hecho sin hacer está hasta hoy permítanme decir que hoy todos los que tenemos un puesto de responsabilidad desde el comandante en jefe Nicolás Maruro hasta el último soldado de obrero venezolano pasando por mi persona sabemos que el comandante supremo nos dejó hecho sin hacer está hasta hoy porque Chávez tiene mucho que hacer en Venezuela todavía y todos y todas tenemos que ser Chávez en el pensamiento y en la acción para hacer irreversible la vía venezolana al socialismo con Bolívar con el Bolívar revolucionario que nos mostró nuestro amado comandante hoy decimos es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada nuestra patria jamás volverá a ser colonia de nadie no hay imperio sobre la tierra que pueda hacernos retrogradar de nuestra decisión de ser libres en este día con el pueblo venezolano por testigo les garantizo mi compromiso incembrantable con la tarea de fortalecer la fuerza armada nacional bolivariana empeñándome en la modernización de sus instalaciones en la búsqueda de la máxima eficiencia en la gestión de sus desempeños y tareas en la detación de recursos logísticos y armamentísticos y sobre todo del fortalecimiento y protección social de su talento humano este compromiso tiene ya nombre y apellido misión negro primero es el nombre de un sueño del presidente Chávez que comenzó a tomar cuerpo el pasado 13 de mayo cuando el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para el inicio de este inmenso plan de mejora para el pueblo uniformado venezolano para mí hay razones afectivas que me comprometen con esta tarea y es que fue con el propio comandante Chávez la última vez que tuve ocasión de hablar con él que conversamos de la misión negro primero se interesó por su avance y preguntó por su querida fuerza armada por la atención a sus hombres y mujeres fue ese día cuando bautizó como negro primero a ese proyecto al que había llamado hasta ese momento gran misión soldado de la patria y que se venía trabajando desde el pasado de desfile del 5 de julio del 2012 esta misión fue concebida para los militares en servicio activo y en situación de retiro así como para sus familiares y representa numerosos beneficios el más importante sin duda es la ampliación de garantías y derechos de acceso y disfrute de seguridad social pero también acceso a vivienda a la adquisición de vehículos a formación y paquetes turísticos la mejora de los hospitales militares y otras instalaciones castrense el aumento de asignaciones de alimentación entre otras cinco ejes que van a garantizar que esta misión se cumpla al 100% asumo en esto la continuidad en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por usted mi comandante en jefe el 13 de mayo al almirante en jefe Diego Molero Bellaria quien hoy me entrega tan importante misión a él quiero manifestarle mi respeto y consideración me ha correspondido compartir con usted en diferentes escenarios mi almirante en jefe en los cuales más allá de la subordinación jerárquica prevaleció la camaradería la seguridad de luchar por los mismos fines por el bien de nuestra patria por la suprema felicidad social de nuestro pueblo desde el puente de mando de determinar Miranda Brion Estede Padilla Beluche Día Ponte Rodríguez lo aplauden y la admiración y la agricultura del pueblo y la fuerza armada lo acompañan por eso a usted y a su familia todas las cosas buenas que se merecen bravo a su luz es como usted mi comandante en jefe presidente con quien hoy de nuevo mi total e inquebrantable cierre de fila hoy le quiero agradecer por los momentos compartidos en el ejercicio de nuestro gobierno por su confianza en mi persona por su audacia y valentía para asumir la inmensa tarea de continuar el liderazgo insustituible del presidente Chávez por su capacidad para hacerlo con honestidad con sinceridad y sobre todo con capacidad de gestión y decisión estos meses nos han convencido de su amor a nuestra patria de su compromiso sin descanso con la gestión con el contacto con nuestro pueblo con la preservación del luminoso legado de nuestro comandante inmortal cuente usted mi comandante en jefe Nicolás Maduro conquistaremos hombro con hombro con usted la defensa del proceso revolucionario con nuestras vidas si fuere necesario pues jamás permitiremos que sean lanzados por la borda los logros alcanzados hasta el momento en este momento quiero hacer mía las vibrantes y conmovedoras palabras que usted pronunciara delante del péretro del gigante hemos roto el maleficio de la atracción a la patria y romperemos el maleficio de la derrota y de la regresión se nos irá la vida en ello pero lo romperemos nunca más derrota nunca más regresión permítame mi comandante en jefe y todos los presentes hoy aquí y al pueblo entero dedicar también estas palabras a mi familia porque sin ellos no sería quien soy primero a mi madre Sofía que con su ejemplo y amor me enseñó y me sigue enseñando a ser mujer honesta sencilla trabajadora y luchadora a mis hermanos y hermanas siempre a mi lado siempre presente en los malos y buenos momentos y a mis tres hijos luz de mi vida Román Sofía y Diallo quienes me dan fuerza cuando más pesan las rutinas cuando requiere ánimo ante las emergencias y las demandas del día a día también a mi nieto cuya sonrisa y mirada con son un sol que ilumina mi existencia y a mis amigos entrañables que considero mi propia familia pues han formado parte consecuente de mi vida y me ha hecho que el día a día de solano no puedo sino decir lo que siempre me dejaré guiar con las palabras del comandante supremo Hugo Chávez como hago ahora recordando sus reflexiones ahora hace casi un año con motivo de la celebración del 5 de julio del 2012 cito queridos compatriotas de Venezuela y del mundo nosotros los soldados venezolanos y especialmente los soldados venezolanos de hoy que aquí estamos somos las hijas y los hijos de aquel soldado que se llamó que se llama y se llamará para siempre Simón Bolívar somos los hijos de Bolívar que aquí estamos 200 años después somos los hijos de Bolívar pues que nadie se extraña por eso somos por naturaleza soldados del pueblo y por el pueblo somos pueblo en arma somos soldados revolucionarios nacimos por una revolución y nacimos por una revolución somos soldados antiimperialistas porque nacimos desde siempre desde siempre para enfrentar los viejos imperios y los nuevos imperios junto a nuestro pueblo y darle independencia y dignidad a esta patria que se llama Venezuela que nadie se extrañe pues que nadie se extrañe nadie debería extrañarse estamos aquí para servir al pueblo de Venezuela a la independencia de Venezuela y a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI que es la democracia plena la democracia verdadera en este nuevo derrotero hacia el socialismo venezolano y la democracia verdadera el comandante supremo me señala el rumbo y sé que cuando solté los mares en los cuales me toca navegar con carez con el experto timonel que es el pueblo venezolano al mando de su capitán mi comandante en jefe Nicolás Maduro en proa hacia la patria que es el comandante supremo Hugo Chávez Frías nos enseñó a soñar unidad lucha batalla y victoria el método de trabajo el método de trabajo para lograr el gran objetivo de conjugar la eficiencia y la calidad revolucionaria también nos lo dejó nuestro comandante supremo aquel 8 de diciembre unidad cívico-militar fórmula perfecta para construir patria lucha contra la corrupción contra la ineficiencia contra el burocratismo y contra la atracción batalla entre dos modelos que se enfrentan aún 200 años después victoria solo es posible si garantizamos la independencia como máximo legado construimos un socialismo delivariano chavista y venezolano consolidamos a Venezuela como potencia generamos las condiciones que nos permitan transitar a mundo pluripolar pluricéntrico reconociendo nuestra diferencia y abogando siempre por la integración de los pueblos y contribuimos día a día con la conservación de la vida en el planeta independencia y patria socialista volviremos siempre Bolívar vive Chávez vive ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva nuestras soldadas y soldados! Señoras y señores muchas gracias a Vícre ¡Viva! escuchamos palabras del admirante en jefe Carmen Meléndez quien es sume las riendas del ministerio del poder popular para la defensa ella reiteraba que dentro de las filas de la fuerza armada nacional bolivariana fue donde aprendió a querer esta patria de Bolívar la patria que restató el comandante Hugo Chávez hace 14 años destacaba que mantendrá su compromiso con el pueblo y con la constitución de la república bolivariana de Venezuela exhortada a todos los soldados y soldados de la fuerza armada nacional a estar obligados a asumir los valores del socialismo y sentido de responsabilidad con el beneficio de los hijos Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros